Hola a todos, bienvenidos al canal, gracias por estar aquí. Hoy les traigo la decoración de mi sala para esta temporada navideña 2023. Si quieren ver cómo la voy a decorar, pónganse cómodos y vamos a comenzar. Aquí les muestro la sala, lo único que tengo colocado son las cortinas y este adorno que coloqué en este espejo. Este espejo ya yo lo tenía en casa y el adorno lo hicimos aquí en el canal. Este video está disponible, les estaré dejando el enlace en la descripción para que pasen a verlo. Estoy utilizando estos paneles de cortinas en color verde bosque y los pisillos blanco que me han visto utilizar en otras temporadas. Vamos a iniciar esta decoración colocando los cojines a este sofá que es el más grande. Sé que molesta un poco la luz de atrás, estoy contra la luz pero no puedo hacer otra cosa. Si la cierro totalmente pues se quedaría muy oscuro. Voy a colocar en este sofá este cojín de acá dorado que este ya me lo han visto utilizarlo. Este es de terciopelo, yo lo hice. También voy a colocar este en color verde bosque que también lo hice yo, ya lo tenía. Y el cojín estrella de esta ocasión es este, que tiene este diseño así en pedrería, con pinitos. Este lo traje del recorrido que les compartí de la tienda Burlington, me encantó cuando lo vi. Y va muy bien con la decoración, aparte que como es neutro puedo utilizarlo otros arcos. Por este pague, $14.99, ahora se los muestro mejor. ¡Gracias! ¡Gracias! Tengo esta cobija que la compré el año pasado, la utilizamos para la decoración navideña también, pero en esa ocasión la coloque en el sofá más grande. Ahora quiero colocar en este, en ese video les mostré donde la compré y cuánto le costó. Vamos a colocar. Para la otra esquina de este sofá voy a colocar este cojín, que fue un gran hallazgo en la tienda de segunda mano, ya se los mostré en este video, donde hicimos el recorrido y al final del video les mostré las cosas que hice. Este, estaba solito y estaba nuevo, es 20 por 20 y pague súper económico por él. Entonces este lo vamos a colocar de este lado junto con otro verde, que ya colocamos en el sofá más grande. Y así estaría quedando este espacio. Ahora vamos a decorar nuestra mesa de centro. Para ella tengo este arreglo floral que les compartí aquí en el canal, esa manualidad yo lo hice. Lo único que le agregue fueron estas cuatro ramitas con esas esferitas de la tienda de Dollar Tree. Este lo quiero colocar aquí en el centro. De este lado voy a colocar este par de frenos que los tengo desde el año pasado. Eran plateados, el año pasado le pinté los cuernos de dorado y este año los transformé totalmente. De este otro lado voy a colocar estos dos portabelas, que son de segunda mano. Junto con estas velas que compré en la tienda Verse, por dos pague 4.99, pero luego en la tienda del dólar están las mismas velas. O sea, el mismo diseño y el color es mucho más económica, pues ya saben que las decoraciones de la tienda de Dollar Tree, pues son más económicas. Pero bueno, ya estas las tenía y las voy a colocar aquí. Esto será todo lo que colocaré en esta mesa. Aquí ya tengo listas decoraciones que voy a utilizar para decorar esta parte de acá, de este 9 de la tienda del sol. Tengo esta hoja de lo que les hice en otoño con esferitas y piñitas. Este pinito pequeño que lo compré también junto con el que les mostré en la datación de la entrada. Este letrero de yellow para los toques de madera, de libros. Esferas, esferas, tengo este horno de Merry Christmas en dorado también para que tengas un toque dorado. Y este otro que es de la tienda de segunda mano y también se los mostré en el último recorrido. Donde les mostré las muertas. Vamos a colocarla ahora, aquí te va. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!